Música 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 A las 8 y 16 de la mañana, unas personas sospechosamente estaban zoneando el barco sobre la portada. Al eso abriendo, el policía y uno de ellos empiezan el barco y les cayeron muchas personas, ya que les encañonaron. En el momento en que esas 8 personas se encañonan al policía y a la persona de limpieza, adentro ya había una funcionaria, que era la que manejaba las cajas. Pero como era tan temprano, los ladrones no pudieron ver, entonces ella fue corriendo a la bóveda del barco, se encerró e inmediatamente llamó a la policía. Entonces los ladrones intentaron forzar la bóveda, porque ya que no podían, intentaron ver otras formas, ir a las cajas y ver qué había ahí. Pero como era muy temprano, no encontraron nada. Entonces a la persona de limpieza y el policía nos convenzaron a golpear. Y lo poco que pudieron robar fue un bien de hace celulares. Entonces estos 8 sujetos se dieron en la juguera en los niños blancos. Pero hasta eso, la policía ya había puesto en marcha el traceta, que se trataba acerca de cerrar toda la ciudad. Y en la avenida de Buenos Aires se encontraban los niños blancos, pero dentro había un chofer, una señora dependiente de un niño de 8 años. Ellos afirmaron que no tenía nada que ver con el atraco, y sus familiares dijeron que se encontraban en el barco sol, ya que tenían que pagar unas puertas. Hace 3 años, debido a la gran cantidad de feminicidios y de casos de violencia contra la mujer que hubieron, se promulgó la ley 348. Esta defiende los derechos de la mujer y castiga a cualquiera que cometa un feminicidio con 30 años de cárcel. Aún con la iniciativa, lamentablemente la ley no ha tenido un efecto muy raro. Esto se visualizó un año después, cuando se realizó una marcha de defensa de los derechos de la mujer reclamando sobre esta ley. No es que se esté en contra de la desprezo, ya que la belleza de un ser humano también está en todo lo que es su cuerpo. Si no, de lo que se habla es de cómo se enfoca esta realidad. Vemos a una mujer que no se muestra de una manera bélica, sino una mujer que se está comercializando con productos. Y es así que últimamente, en las noticias, salió el último caso, que es de Corinexo, donde se ve a una mujer completamente desnudo ofreciéndose un producto. No es solamente esa publicidad que afecta, sino hay muchas publicidades que están afectando a la imagen de la mujer. Ya sea para deseos carnales, como un objeto sexual o simplemente como un arma de casa. Por eso, día a día, las mujeres salen a protestar sobre eso. Es por esta razón que la profesoría del pueblo ha decidido poner cartas sobre el asunto. Es hora de que seamos más conscientes con lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos vendiendo realmente? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? Tenemos que ser conscientes que la publicidad que mostramos al mundo, no solamente es para un mercado masculino, sino es para un mercado online, es un hogar completo. Son padres y son hijos. Y estos deben aprender muchos valores. Quizás es por esta razón que nos obligamos siempre a darnos cuenta de que el feminicidio no termina. Es precisamente porque cosificamos a la mujer que sigue habiendo violencia.